Ya basta Rusia, sé que Perú es mejor que yo en todos los sentidos, pero no espera que lo presumas Presta atención porque solo te lo voy a decir una vez, solo una vez Y espero que te quede en la cabeza lo que te voy a decir Tú y yo, ya no somos nada Solo espero que seas feliz con Perú Ya que supe que perdí cuando firmaste el divorcio, ¿qué tiene Perú que no tenga yo Rusia? México, ¿en serio quieres que te lo diga? Perú al menos se comporta un poco más maduro que tú Es más calmado y más tierno, básicamente no eres igual que él Eres mejor ¡Putazo! ¡Otra vez por pendejo! ¡Porque sí me asustó! Ya me tenia hasta la madre este pendejo Ok Tú gordis, llévate a México lo más lejos posible Bueno, ¿eh? Ay, espérate pendejo, con cariño Usa Si no es mucha molestia, ¿podrías mandarle saludos a Canadá de mi parte? ¿Canadá? Claro, cuando regrese de Canadá le daré tus saludos Adiós Costa Rica Ah, no Ayúdenme con el ruso ¡Oh, está bien! ¡En otro lado! Sala para juntas secretas Ok, silencio, todos tomamos asiento ¡Se acoso!